Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, mi nombre es Wolfgang Green, ahora la tercera cápsula de Teledirección y Remote Sensing. Imágenes satelitales, hola de nuevo, vamos a continuar en el tema de Teledirección, veamos ahora imágenes satelitales aquí en GeoVirtual 2.cl, claro actualmente capaz la herramienta más conocida, más usada son imágenes satelitales, y la Teledirección, Remote Sensing es el máximo. Por un lado tenemos sistemas Landsat 7, Landsat 8, entre otros con el Thematic Mapper, pero también tenemos sistemas como Google Earth, que al fondo son algo híbrido y trabajan solamente con colores reales. De acuerdo a eso, Landsat 7 y Landsat 8 trabajan con bandas, con diferentes frecuencias y permiten al fondo el uso de diferentes frecuencias en análisis un poquito más avanzados. Landsat trabaja con bandas, con diferentes bandas como ya mencionados, y tiene más o menos una resolución de 30 metros por cada píxel, por cada punto. La banda monocromática alcanza 15 metros. Eso es una ayuda en algunas veces. También hay que mencionar el sistema MODIS. MODIS tiene la ventaja, tiene mucho más bandas, mucho más frecuencias separadas, pero tiene lamentablemente una resolución baja de 250 metros por píxel, hasta en algunas bandas de un kilómetro. Por otro lado tenemos, como ya mencionado, sistemas como Google Earth, que ofrecen al fondo imágenes satelitales de forma de color verdaderos y de una resolución bastante bien combinados, digamos. Hay que mencionar que usamos siempre la palabra foto aérea y imagen satelital. ¿Por qué la foto aérea realmente es una foto física con un equipo? Las imágenes satelitales al fondo son un producto de un rebote de ondas electromagnéticas. No son tal cual como se entiende fotos. Son frecuencias detectadas de su rebote. Bueno, al primero hay que entender qué es una frecuencia electromagnética. Aquí una pequeña cápsula para ver un poquito ese espectro de las frecuencias electromagnéticas, para tener un conjunto, una visión más general. Veamos un poquito, revisamos un poquito las frecuencias electromagnéticas que tenemos, bueno, claro, en la vida cotidiana o general. Vamos a empezar con las frecuencias gamma, con las de longitud muy corta, extremamente corta para decirlo, de un picómetro, ¿no? Tenemos las ondas gamma. Después un poquito más arriba, ¿no? Con ondas más largas. Usted se recuerda, las ondas, la longitud de las ondas se puede convertir rápidamente a la frecuencias al fondo, ¿no? Y eso coincide con la velocidad de la luz, hay una formulita, hay una fórmula ahí, ¿no? Eso es no tan difícil. En el rango de un nanómetro tenemos más o menos las ondas electromagnéticas de rayos X. Ojo, estas ondas son bastante energéticas y danino, extremamente danino. Ya un poquito más largas las ondas, vamos a la luz ultravioleta. La luz ultravioleta tiene algunas frecuencias como 100, 200 nanómetros y claro, a partir de 400 nanómetros hasta 700 nanómetros, más o menos, estamos más o menos en la luz visible, en las frecuencias que ve nuestro ojo, ¿no? Uno sabe, estas bandas de nuestro ojo no son tanto en el espectro total, pero hay animales que tienen una banda un poquito más amplia que nosotros, por ese caso, ¿no? Entonces, 400 hasta 700 nanómetros la luz visible de ser humano, más o menos, ¿no? También, ojo, en este sector están las frecuencias de Landsat, de Moody's, de, claro, van al próximo también, al infrarojo. Infrarojo, ya la frecuencia va un poquito más larga, estamos hablando ya del micrometro, uno, dos, tres micrometros, hasta la frecuencia infrarojo de energéticos, digamos que detectan energía libre de doce micrometros. Ahí estamos las bandas de infrarojo del sector o del rango infrarojo. Después viene del radar de un milímetro hasta un centímetro, más o menos, de la longitud de la onda ojo. Los radars igual son daninos. Tienen una frecuencia de telefonio bastante mal a nuestro cerebro. Después viene la microonda de un centímetro hacia arriba, capaz de 50 centímetros, un centímetro. Ahí están las microondas y después viene de un poquito bajo de un metro las frecuencias de la televisión, de la radio y todo eso, FM, AM, ¿no? Todo eso viene, digamos, de un metro hasta un kilómetro donde tenemos, ya casi ya hay, uno ya no conoce, pero antes las ondas largas, las ondas medianas, las short waves, ¿no? De la frecuencia de radio. En este bandas también tenemos los GPRs, los radares de suelo, digamos, ¿no? Los Gp Ground Penetrating Radars, ¿no? Tenemos más o menos en este espectro de frecuencia. Más arriba del radio, digamos, los últimos en realidad de radio que no sirven mucho para transmisión de música y algo así, solamente siempre servirían para transmitir radios, es el VLF, Very Low Frequency, entonces, muy más arriba de un kilómetro la longitud de la onda, de la onda. Más de un kilómetro significa si la onda está más larga, cuesta más para poner música o información encima, pero sirve para morse o para cosas sencillas. Y es de frecuencias de más de dos kilómetros, en realidad, usaban Very Low Frequency, usaban los submarinos o usan los submarinos en su comunicación porque esta frecuencia tiene la ventaja que penetran a la roca, al agua, un cierto 100 metros o más, ¿no? Y permiten una comunicación de los submarinos. Y eso se usa también en algunos métodos geofísicos para detectar, en realidad, ventas y estructuras más o menos verticales, el VLF. Y eso se usa también en algunos métodos. Lanzas 7 y 8 al primero. Lanzas 7 y 8 son sistemas multiespectrales y registran la intensidad de la frecuencia rebotada de la luz solar. Percepción de colores. Percepción de colores. Al primero, tenemos que entender cómo colores se forman. Aquí, un pequeño dibujo. Entonces, el Sol tiene un espectro continuo. Este espectro continuo va a la Tierra y se rebota. Y de acuerdo con el rebote de las frecuencias, tenemos la percepción de los colores. Ahora vamos a ampliar esta idea un poquito. Ahora vamos a ver que el Sol no solamente nos envía las frecuencias visibles de nosotros, ahora veamos que el Sol también envía frecuencias como infrarroja, ultravioleta y otras frecuencias para nosotros seres humanos invisibles. Entonces, si aplicamos esta misma idea, vamos a entender rápidamente que los rayos de Sol, las frecuencias, van al suelo y se rebotan en una forma selectiva. Selectiva significa que se rebotan algunos más fuerte, otros menos fuerte. Se genera al primero, como ya antes mencionado, colores, pero en realidad también se generan curvas espectrales, curvas que también se amplían a nivel infrarrojo, ultravioleta y otras frecuencias disponibles. Entonces, tenemos por un lado la luz solar que llega a la Tierra, se rebota y en una cierta forma rebotan frecuencias que conocemos como colores. Pero, ojo, en Lanza 7 y 8 no solamente se analizan los colores visibles, las frecuencias visibles, se analizan también frecuencias que para nosotros seres humanos no son visibles, principalmente frecuencias en las bandas de infrarrojo. Si veamos ahora un poquito la idea de cómo funcionan las imágenes satelitales, ya hicimos un poquito en la cápsula cómo se forman colores, cómo es el rebote de frecuencia. Simplemente, imagínense, tenemos un satélite en una cierta altura y este satélite detecta, tiene detectores de frecuencias de rebote de la Tierra. Tenemos al otro lado el sol y ahora, por razones técnicas, se hicieron primero en Lanza 7 con 7 bandas, en Lanza 8 un poquito con algunas bandas más, pero al fondo el espectro bastante parecido. Entonces, este bandas o secuencias de frecuencias, que corresponden por supuesto a azul, verde, rojo a las frecuencias del rebote y al infrarrojo y a un infrarrojo térmico que no estamos usando tanto. Y, simplemente, este satélite lo detecta, lo graba y lo manda vuelta a una estación a la Tierra. Y con eso se logran imágenes satelitales, entonces un registro de las frecuencias rebotadas en el suelo. Como ya he mencionado, hoy día los píxeles, los puntos de analítica llegan a 30 metros de resolución y eso hace el satélite en forma paralela con todas sus bandas siempre en el mismo momento. Esto significa que en Lanza 7 siempre analiza las 7 bandas de cada píxel durante su sobrevuelo. Las bandas de infrarrojos son interesantes porque al fondo son colores que no estamos viendo nomás, pero son frecuencias, tienen la misma información que colores. También hay que mencionar, cada banda, cada frecuencia o cada color se asigna un valor entre 0 y 255 de acuerdo de su intensidad. Significa si hay poco rebote, 0 o ningún rebote, 0. Si hay poco rebote, 100. Si hay mucho rebote, full, digamos, 255. Es casi una escala de intensidad. Cada banda tiene esta escala. Ya, viene la cápsula de frecuencias de Lanza 7 y 8 para verlo rápidamente y para qué detectan. Par de palabras para recuperar. Sphere, short wave, infrarrojo. Infrarrojo de onda corta. Tier, thermic, infrarrojo. Calor, infrarrojo térmico es calor, simplemente calor. Ok. Vamos a revisar las bandas espectrales del sensor Semetric Mapper, TM. En Lanza 7. Ojo, Lanza 8 es bastante parecido. De banda 1, 450 nanómetros a 520 nanómetros, un azul verde. La máxima penetración en el agua. Es muy útil para cartografía, patimetría de aguas de poca profundidad, por supuesto. Es muy útil para distinguir suelos de vegetación y coníferas, principalmente. Banda número 2. La banda número 2 de 520 nanómetros a 600 nanómetros. La banda número 2 corresponde con el color verde. Este sí, ajustando un poquito la frecuencia más fuerte de la reflexión de la vegetación, de las hojas, del clorofilo. Y al fondo es un poquito un indicador, es un poquito para evaluar el estado de la vegetación. Banda número 3. 630 nanómetros a 690 nanómetros. El color rojo corresponde a esta frecuencia. Coincide con la banda de absorción de clorofila. Importante para discriminar tipos de vegetación. Después, banda número 4. Banda número 4. Ya vamos a entrar al infrarrojo reflejado. 760 nanómetros a 900 nanómetros. Útil para determinar contenido de biomasa, cartografía de las costas y eso. La banda número 5. De 1,55 micrómetros a 1,75 micrómetros. También un infrarrojo reflejado. Indica la humedad del suelo y de la vegetación. Penetra en nubes finas. Por eso se usa también para generar imágenes reales y eliminar la bruma. Da buen contraste. Esa es la banda que da un realmente buen contraste con la vegetación, con ciertos tipos de vegetación. Banda número 6. De 10,4 micrómetros a 12,5 micrómetros. Esta banda normalmente en la geología no se usa. Es la banda térmica, infrarrojo térmico. La banda donde se generan imágenes nocturnas y, claro, la cartografía térmica. Y un poquito, sí, estimación de humedad del suelo. Después viene la banda 7. Eso sí es la más importante para la geología. 2,08 micrómetros a 2,35 micrómetros. También un infrarrojo reflejado. Coincide con la banda de absorción causada por iones de hidroxilo en minerales. Es muy útil para diferenciar rocas alteradas, destacar rocas alteradas. Y, claro, esta banda es muy útil en la prospección y en la exploración. Ahora la idea es combinar estos canales. Es una forma inteligente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!